...aprobó los permisos para la puesta en operación y desarrollo de dos nuevos parques de zona franca y los permisos de instalación de 16 empresas con las cuales se proyecta generar 8.352 empleos directos e indirectos. En la sesión ordinaria del organismo, su directora Luisa Fernández informó que las nuevas empresas aprobadas tienen previsto realizar una inversión de aproximadamente 967 millones de pesos, con lo que generarían 1.772 empleos y una generación de divisas por 14 millones de dólares. En cuanto a los dos parques de zona franca, estarán ubicados en San Francisco de Macorís y en el municipio de San Víctor, provincia de Espaillat y conllevarían una inversión de 240 millones de pesos para generar unos 1.480 empleos directos.